Julián Franco y Elena Vélez El amor que quería Parece que mi Dios escuchó mi plegaria de amor todos los días El sol me ha iluminado, se ha asomado hasta mi puerta Después de ser derrotado, se ha marchado la tristeza Después de ser derrotado, se ha marchado la tristeza Ojalá que al fin tú seas, la mujer que me haga feliz Mi corazón esta vez se entrega, póngalo todo es para ti Mi corazón esta vez se entrega, póngalo todo es para ti Quiero gritar de emoción, te quiero Que mi voz llegue lo más lejos Todo de mí te lo entrego Todo de mí, todo de mí, todo de mí es sincero Compadre Santiago Rengifo, Oscar Arista, Blas Navarro Y el concejal Lucas Rengifo, en Tadó En la ciudad de las flores, Winston Cano y Juan Fernando Vázquez Y en Bucaramanga, Sandra Martínez Hoy siento que eres tú mi ilusión, la razón de mi vida Eres como el frío, el calor, tú alimentas mi vida Cuando mire tus ojos, reflejaban la pureza En ellos no existe el odio, solo existe la inocencia En ellos no existe el odio, solo existe la inocencia Yo sé que apenas comienza, nuestra verdadera unión La felicidad comienza, es por el bien de los dos La felicidad comienza, es por el bien de los dos Quiero gritar de emoción, te quiero Que mi voz llegue lo más lejos Todo de mí, todo de mí, todo de mí, todo de mí es sincero Todo de mí, todo de mí, todo de mí, todo de mí te lo entrego Todo de mí, todo de mí, todo de mí es sincero Todo de mí, todo de mí, todo de mí